¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es David Gadea González ¿Qué le quiero denunciar? Le voy a denunciar el despido arbitrario que está en contra de nosotros Vigilantes del Ministerio Público Después de 10 meses de trabajo Nos despiden arbitrariamente Arbitrariamente nos han despedido Nos han llamado solamente Nos han agarrado, nos han llamado Y nos han dicho hasta el día Primero de marzo Que ya no vamos a trabajar más acá en la Fiscalía Vamos a trabajar hasta el 28 de febrero Y tenemos 10 meses trabajando No hemos tenido ningún tipo de contrato ¿No tenías contrato? No, ningún tipo de contrato Ningún beneficio ¿Legente qué modalidad? ¿Recibos por honorario? ¿Cómo cobrar? Sí, claro ¿Recibos? ¿Recibos por honorario? Sí Ya aquí consta también la denuncia policial que hemos hecho También hemos sido los Sinafil Los Sinafil nos han dicho que van a sacar una nueva acta De inspección Estamos esperando eso Y procedemos judicialmente ¿Cuántos son los trabajadores son en el Ministerio Público? Por el momento son 15 trabajadores que han sido despedidos Por el momento ¿Desde cuándo ya no están? El primero de marzo Ya no elaboramos ya ¿En qué hora han trabajado ustedes? En el área de vigilancia En el área de seguridad ¿Y ustedes qué tiempo tenían trabajando ya? 10 meses para el Ministerio Público Directamente ¿En promedio? Claro Sí Sin ningún tipo de contrato ¿Saben ustedes por qué han sacado a estos 15 Y no a otros? ¿Por qué son ustedes los desobrecidos? Claro No nos han dado ningún tipo de explicación Ningún tipo de motivo Solamente nos han agarrado Nos han llamado Y nos han dicho Ya no Hasta el día de hoy ya no trabajas ¿Quién les ha contratado? La persona que nos ha llamado Fue nuestro supervisor ¿Cómo se llama? César Rosario César Rosario Cueva Cueva Nos ha llamado Y nos ha dicho Que hasta el día de hoy Nada más Vamos a laburar No nos ha dado ningún tipo de información ¿El Ministerio Público? ¿Qué hace justicia? ¿Cómo le pagaban ustedes? ¿Por honorario? ¿Depositaban en cuenta? Bueno, a mí me depositaban Una cuenta en el BCB ¿De bancaria? Una cuenta de bancaria ¿Qué nombre es usted, señor? David Gadea González Oviedo Reyes Arnaldo José Oviedo Reyes Arnaldo José ¿Y qué hora ha trabajado usted? En Financia Y yo he trabajado En la Fiscalía Provincial Penal De Nuevo Chimbote ¿Y usted? En la Fiscalía Superior Penal De Nuevo Chimbote